Bueno, gracias en primer lugar a María Pia también por la invitación, lo que es casi ya mi segunda casa, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hablar hoy es, el tema que pensé tratar es cuál es el legado de la revolución de independencia al siglo XIX y más específicamente, mi respuesta a esa pregunta es el legado del siglo XIX, es la democracia. Esto no quiere decir que los sistemas de gobierno que se instauraron en esos años, en el siglo XIX, hayan sido democráticos en cualquier sentido hoy aceptable para nosotros, o siquiera que este haya sido alguna suerte de meta última hacia el cual los desarrollos institucionales producidos a lo largo del siglo tendiesen a converger. Bueno, lo que intento expresar con esta afirmación es que la democracia se va a convertir entonces en el significante en el que se va a venir a condensar el núcleo traumático de la política, o más específicamente de lo político. Bueno, esto se liga a su vez con el tan conocido desencuentro entre liberalismo y democracia. Desde las perspectivas tradicionales de la historia de ideas, el rechazo a la democracia por parte de las élites liberales del periodo, no pareciera plantear ningún interrogante digno de consideración. El mismo trasuntaría simplemente prejuicios antipopulares, los cuales tendrían raíces sociales, culturales o históricas más generales. Sin embargo, así planteada la cuestión, el estudio de los debates suscitados en torno de dicho concepto pierde ya toda relevancia. Esto nos ilustrarían simplemente acerca de circunstancias como estos prejuicios que impedirían la correcta comprensión o aplicación práctica del concepto moderno de democracia. Circunstancias todas de orden estrictamente fáctico, pero que no hacen a su mismo concepto. Si queremos hallar un sentido sustantivo a esos debates, por qué se debatió en el siglo XIX en torno a este concepto, resulta imprescindible desmontar las premisas de cuño teleológico del cual fueron leídos estos debates hasta ahora. Es decir, sólo un trabajo sobre los conceptos nos permitiría calibrar la naturaleza profundamente dilemática del tipo de cuestiones a lo que los actores del periodo se enfrentaron y en definitiva rescatar el caso argentino y latinoamericano del lugar de una mera anomalía local sin relevancia alguna para la historia político-conceptual occidental. Bueno, en primer lugar, el estudio de la fuente del periodo nos obliga a realizar, a matizar esta afirmación respecto de la existencia de un rechazo a la democracia. En realidad lo que se observa en las fuentes es una ambigüedad característica. Por un lado, encontramos reiterados elogios a la democracia en tanto que el rasgo distintivo que identifica nuestro sistema institucional. Incluso órganos conservadores como el orden van a decir sin necesidad de justificación que hay ciertos principios, estoy citando, ¿no? Hay ciertos principios sobre los cuales no es permitida la duda a los republicanos sin hacerse ríos de lesa democracia. Ahora, esta reivindicación de la democracia como un rasgo de identidad de estas nuevas naciones, coexiste casi sin transiciones con hacendradas críticas a la misma. Ahora, bueno, ¿cómo entender entonces esta paradoja, esta ambigüedad valorativa de la que la democracia fue objeto? Bueno, y es necesario acá que tenemos que internarnos en el terreno semántico y ver cuáles son las fluctuaciones significativas y no solo valorativas que el término experimentó en el periodo. Bueno, en primer lugar habría que introducir una distinción entre dos términos estrechamente asociados al concepto de democracia, que son los vocablos de pueblo y plebe. Bueno, en el segundo, como sabemos, tenía una carga peyorativa, pero más allá de las valoraciones opuestas que habrá entre estos términos, existía una diferencia de orden conceptual más importante, mucho más fundamental, que los historiadores de ideas suelen perder de vista al interpretarlas simplemente como muestra de prejuicios antipopulares o antidemocráticos de las élites locales. La idea de pueblo suponía un principio de totalidad, mientras que el concepto de plebe, en cambio, remitía siempre a un sector particular de la sociedad, que es justamente aquel que designaba en la antigüedad al Demos. En su origen... Uy, perdón. En su origen, decían, la idea de democracia se inscribía, como seguramente saben, dentro de una teoría de las formas de gobierno, la cual va a proporcionar la matriz fundamental para todos los debates políticos, todavía está bien entrado el siglo XIX. De hecho, en el periodo de independencia, lo que se va a debatir era cuál era la forma de gobierno más adecuada a cada tipo de sociedad. Bueno, esta teoría se articulaba en torno a la pregunta de cuál debía ser aquella parte de la comunidad que debía gobernar al resto, si hubo uno, varios o muchos, siendo que no era en absoluto claro que el gobierno de los muchos, es decir, de la plebe, fuera la mejor de las alternativas. Bueno, en esta asociación de democracia y pueblo bajo, se sostenía en última instancia del supuesto de que siempre una parte debe gobernar y otra se gobernaba. Que todos puedan ser simultáneamente soberanos y súbditos resultaba entonces inconcebible, ¿no? O absurdo. Bueno, a lo largo del siglo XIX, sin embargo, se van a superponer dos sentidos distintos de democracia. Bueno, observando la fuente se ve una doble cadena asociativa, una que lleva, como vimos, a comprender la democracia como una, solo una forma de gobierno, dentro de una teoría de las formas de gobierno, pero por otro lado, se la va a interpretar ya como el índice de la soberanía popular. Lo cierto es que a lo largo del siglo XIX, ambos sentidos nunca van a llegar a identificarse completamente. En el último de los casos, es decir, la democracia, en tanto que índice de la soberanía popular, la democracia constituía el contenido genérico de todo régimen político tradicional, sea cual fuera su forma. Es decir, privado ya de garantía trascendente alguna, los nuevos gobiernos nacidos de la revolución, solo podrían fundar su voluntad en el consentimiento de los sujetos. Sin embargo, este contenido democrático genérico aceptaría por ello mismo diversas traducciones en el plano institucional. Como decía Alberdi, la democracia reside en la soberanía popular, principio conciliable con todas las formas de gobierno. La misma calidad hereditaria del poder, decía, no desvirtúa la democracia si la sucesión ha sido instituida y puede ser abolida por el pueblo. Ahora, la naturaleza problemática del concepto de democracia reside en el hecho de que este carácter genérico suyo, que hace que la misma admita diversas traducciones posibles en el plano institucional, al mismo tiempo va a impedir su completa coincidencia con ninguna de ellas. En última instancia, la institución de un orden cualquiera supondría la cancelación o suspensión transitoria de la democracia en tanto que manifestación de la soberanía popular. E inversamente, su manifestación conllevaría la puesta en suspenso de toda autoridad. Como aseguraba Mariano Moreno, la soberanía es, por definición, indivisible e inalienable. De aquí es que siempre que los pueblos han logrado manifestar su voluntad general, han quedado en suspenso todos los poderes que antes lo regían. Bueno, la democracia entonces remitiría a un plano anterior a toda forma instituida de gobierno. Se identificaría con el poder constituyente cuya emergencia supondría la destitución del ordenamiento existente. Habría así una incompatibilidad de principio entre democracia y gobierno. Toda institución de un gobierno supone, de hecho, el término de la igualdad. Conlleva necesariamente una escisión operada en el seno de la sociedad por lo cual los sujetos se recorten en gobernantes y gobernados. La doble naturaleza del concepto de democracia esconde así otra paradoja más fundamental. Si la democracia es la esencia genérica de todo gobierno post tradicional, también lo es la aristocracia. Como señalaba Cornelio Saavedra, en su réplica morena, esta distinción, consideraciones y premios de servicios efectivos sobre cuyas bases se forman los gobiernos son los que constituyen el verdadero honor de los hombres sea también cual fuere el sistema que domine a las sociedades. Así, tras la independencia, la democracia se convertiría al mismo tiempo en un destino y un problema. En tanto que índice de la soberanía popular constituiría el contenido genérico de todo gobierno post tradicional, el cual, sin embargo, no encontraría nunca, por definición, una expresión en el plano político. En la medida en que la institución de una forma de gobierno involucraría la partición de la sociedad, la democracia parecería como algo siempre aludido, pero siempre elusivo, inexpresable. Y ello no sólo en cuanto a los modos de su realización práctica, sino que haría su mismo concepto. Esta resultaría inevitablemente equívoca. Terminó ya. En la medida que remitiría simultáneamente a dos planos distintos, el de los fundamentos del poder y las formas efectivas de su ejercicio. Bueno, esto explica la existencia aparentemente contradictoria de reivindicación y crítica de la democracia. Estas críticas, en que los historiadores de día sólo alcanzan a descubrir la persistencia de prejuicios antidemocráticos, referirían precisamente a aquellos intentos de suprimir esta ambigüedad inherente a su concepto. Es decir, a la empresa, entendida como en última instancia realizable, de pretender darle ese contenido genérico, una expresión unívoca en el plano político institucional. Bueno, llegamos aquí finalmente entonces a la reformulación fundamental a que conduce a una aproximación al tema de la democracia en el siglo XIX desde un punto de vista histórico conceptual. La democracia no referiría en realidad a ningún objeto, nada que la define de un modo determinado o determinable, ningún conjunto de principios, máximas o instituciones, sino que designa básicamente un problema, que es justamente el problema que el siglo XIX hereda de la revolución y que el significado, el significante de democracia viene a expresar o a servir de índice suyo, que es cómo operar el tránsito hacia la institución de un poder coercitivo, cómo producir la partición de la sociedad sin dislocar el sustrato igualitario que forma ahora su premisa. Y esto, como vemos, no va a ser en absoluto sencillo de resolver. Para hacerlo va a ser antes necesario que la noción de democracia perdiera esta naturaleza dual. Y ello va a suponer a su vez un doble movimiento por el cual, por un lado, este va a estrechar su contenido cortando ese vínculo genérico con la soberanía popular y se va a ver reducido a una mera forma de gobierno, es decir, la cristalización de la soberanía popular se convertirá entonces en una mera cuestión de ingeniería política, sistema de partidos, sufragio universal, etc. Y por otro lado, va a ampliar su sentido convirtiéndose en la única forma legítima. Es decir, producida esta reducción, el término opuesto a la democracia o su contraconcepto ya no va a ser la aristocracia o la monarquía, sino el autoritarismo. Bueno, vemos aquí también hasta qué punto las perspectivas teleológicas obstaculizan la comprensión histórica. Más que el descubrimiento progresivo de alguna verdad eterna del auténtico sentido de la democracia representativa moderna, los actores del período se enfrentarán a la tarea mucho más ardua de obturar sus inconsistencias inherentes y desarrollar aquellos puntos ciegos a partir de los cuales erigir el conjunto de idealizaciones que permitirán naturalizar expresiones que en su origen eran simplemente contradictorias, como la de democracia representativa. Una reconstrucción más rigurosa del lenguaje político del período, del sentido que tenían las categorías involucradas, obliga a replantear el tipo de interrogante con que abordamos la cuestión. La pregunta que aquí surge ya no es por qué los actores del período no lograron entender o implementar la idea de democracia representativa a la que se la supone autoevidente, sino cómo explicar esta falla en el proceso de naturalización por el cual el término de democracia va a perder esta doble naturaleza que tenía en su origen. En definitiva, sólo este trabajo sobre los conceptos permite recobrar un sentido sustantivo para los debates del período y calibrar la naturaleza profundamente dilemática del tipo de cuestiones a la que los actores se enfrentaban. Y de este modo, como decía al comienzo, rescatar también el caso argentino y latinoamericano del lugar de una mera anomalía local sin ninguna relevancia para la comprensión de la historia político-conceptual occidental en general y reinscribirla como parte inherente y constitutiva suya. Gracias. 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 Gracias.